...en el puente Nicolás Dueñas, distrito de San Martín de Porres. Y es que en marzo de este año, la Defensoría del Pueblo alertó a la Municipalidad de Lima sobre los daños que presentaba en su infraestructura este transitado puente debido al incremento del caudal del río Rimac, producto de las intensas lluvias. Sin embargo, hemos llegado hasta esta zona de San Martín de Porres para ver si se ha refaccionado el puente Nicolás Dueñas y lo encontramos tal cual que en el mes de marzo. Presenta daños en su infraestructura, como ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo en la Municipalidad de Lima en marzo pasado. Pero este no es el único problema que estamos encontrando en esta parte de San Martín de Porres. Manuel, ¿por qué? Si nuestro compañero hace un zoom, se visualiza una loja deportiva, un bulevar que está al borde del río Rimac y cuya infraestructura, la parte del piso, está sobre el aire. La parte de la estructura de esta loja deportiva ya ha caído, ha cedido y hay una parte de ella que se encuentra sobre el aire y esto es sumamente peligroso porque estamos hablando de una zona que es transitada por niños, adultos mayores, deportistas sobre todo durante la tarde. Y eso también ya nos habían señalado los vecinos en la temporada de lluvias en marzo pasado de que temían de que esto pudiera ocasionar un accidente. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado las medidas de precaución necesarias tanto con la loja deportiva como con la infraestructura del puente Nicolás Dueñas. Repetimos, esto ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo en la Municipalidad de Lima en marzo pasado, pero hasta el momento no se están tomando medidas de prevención porque se avecinan temporadas de lluvias y el caudal del río Rimac se va a incrementar y esta infraestructura ya deteriorada pues va a presentar nuevos problemas. Es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana desde San Martín de Porres, exitoso a Perú. Lima 95.5. Lima 95.5.